Bueno, sigo contestando otra preguntita en un comentario. Rodrigo, si a una persona la bloquean, yo imagino que tú te refieres a si le hacen magia, ¿no? Para bloquearla energéticamente y se le cierra en los caminos de la prosperidad. ¿Se la puede curar a distancia? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Ahora, ¿es más efectiva la cura si la misma persona que está trabajada es la que pide ayuda? Es mucho más profunda. No es lo mismo pedir la ayuda para curar a alguien que la misma persona, que es la víctima, la afectada, pida ayuda. Es más efectivo ahí la cura. Perdón, se subió el televisor. Ahora, lo segundo que me pregunta la persona. Pero una vez de ser sí, Rodrigo, la persona una vez curada vuelve a ser la que era antes, en algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Por qué? Porque si es solo un trabajo, supongamos, de magia negra, que se quita y se limpie y se cura, y la persona evoluciona y se sana y se limpia, no es que solo vuelve a ser la misma, vuelve a ser mejor. Y si la persona se coloca en otra vibración más alta, no es la misma de antes, es una versión mejor de la misma persona. Ahora, puede ser que una persona así, como en muchos casos, no vuelva a elegir volver al pasado y volver con una ex, con un ex, por ejemplo. Porque dice, no, yo no quiero, me hicieron brujería, pero tampoco quiero una relación tóxica. Y en algunos otros casos, se le quita la mala vibra a la persona y la persona dice, evolucioné, cambié la energía, me limpié, me quitaron el mal. Quiero volver con mi esposa, con mi esposo, que es mi amor, y los dos juntos vamos a caminar el camino de la vida, vamos a evolucionar. O sea, puede haber muchas posibilidades. En muchos casos, la persona es víctima de brujería, pero también la persona entra en una crisis personal. Y justamente por eso le entra bien la brujería. Porque la magia negra, o las malas vibras, entran cuando estamos en crisis, cuando estamos desarmonizados. Si no fuera así, yo estaría muerto por magia negra hace 20 años, y acá estoy. O sea, cuando uno se desarmoniza, tiene una crisis, supongamos, de pareja, pueden entrarte las malas vibras, como te van a entrar o te van a afectar más los chismes, por ejemplo. Los chismes te afectan más, o el bullying, supongamos, en las redes sociales, si tú estás débil. Creo que es una cosa lógica lo que estoy diciendo. Entonces, la brujería entra, pero hay una crisis en la persona. Y la crisis quizá tiene que ver con que la persona no se siente feliz con la vida que lleva. Entonces, tú le haces una limpieza, le sacas el mal, pero la persona sigue sintiendo que no quiere, por ejemplo, volver al pasado. Que quiere empezar un nuevo camino. Entonces, tú puedes decir, pero le dije al brujo que lo cure, que le quite el mal. Le quitó el mal, pero no volvió a ser el mismo, no volvió conmigo. Bueno, este es uno de los motivos, ¿por qué no? Y en muchos otros casos, yo te doy muchas posibilidades, tú te ubicas donde tú sientes que es tu caso. En muchos casos le dicen a la persona, es víctima de brujería, no hay ninguna brujería, curan supuestamente una brujería que no existe. Y en realidad lo que hay es un hombre desarmonizado en crisis que no es víctima de brujería, sino que, o una mujer que está cansada de la vida que lleva y quiere cambiar. Entonces, hay que tomar en cuenta en esta cuestión de la brujería, o de las magias, o de las personas bloqueadas, que quizás las personas están en una crisis interna. Y a veces se confunde con brujería, o a veces a las personas le entra mejor la brujería, pero hay una crisis en la persona. Y depende el caso, la crisis va a ser de una forma o de otra. ¿Querrá volver con la pareja? Por ahí no quiere volver con la pareja. O sea, hay que pensar en posibilidades, hay que pensar un poquito, no espera que el brujo lo resuelva todo. O sea, yo creo que la persona tiene que pensar un poquito. O sea, tú me hiciste esta pregunta, yo te contesté con muchas posibilidades. Para que tú pienses, para que tú pienses un poquito. O para el que vea este video, piense y diga, bueno, mi caso puede ser este o puede ser este. Quizás yo me estoy engañando, estoy diciendo que es una brujería y quizás no hay ninguna brujería. O sea, simplemente no quiere volver conmigo mi esposa, o mi esposo se cansó de mí, o nos maltratábamos, no sé. Pero piense siempre. Y como siempre digo, si hay 1% de posibilidad, se debe luchar. Pero la lucha tiene que ser dada durante un tiempo razonable, no durante dos años.